Y ya estoy de regreso aquí a un nuevo video, a mi canal. Mi nombre es Yudelis, por si no me conoces. El día de hoy vamos a hablar de algunas de las candidatas a Miss Universe Dunti 1, en el cual vamos a hacer como una meneración, viendo sus looks hasta ahora, en el transcurso de que ya llegaron a Israel, ya están en Israel, la noche en Israel, y todo lo demás. Pero antes, recalcando que todo lo hago con su mayor respeto a todas las candidatas de todos los países, y que si ustedes tienen una opinión diferente, déjenme en los comentarios, que yo con gusto los estaré leyendo y respetando sus opiniones. Vamos a hacer como esa mini reacción, vamos a ver qué tal, cómo se han vestido hasta ahora, porque esto no es lo definitivo, ya son candidatas a Miss Universe 2021, ya prontito 2022, que nada más quedará una, o sea, la ganadora final. Así que vamos a ver esos looks. Antes que todo, antes que todo, te invito de una vez a que te suscribas, le des like a este video, comentar cuál es tu favorita, cuál es la que más te ha llamado la atención, cuál es la que piensas diferente. Cualquiera de sus opiniones serán válidas y respetadas. Querida amores, vamos a empezar con la primera, y esta, yo les di un screenshot a un video que vi en Miss Universe, porque esta, como que no se tiraron una foto, o no llegué a encontrar una foto. Aquí vemos que ellas tienen como un yonsu, en donde el yonsu, una es yonsu y el otro es como que pantalón, y vamos a decir un top, súper florecido, vemos muchos colores. Tiene la capa arriba rosada y tiene como un vestido corto, ahí vemos como que algo súper diferente. Y bueno, para mí en este primer outfit de estas tres concursantes, la que está del lado de Salvador, lado derecho, no se le va muy bien, pero puedo decir que, que el usuario puede que ella lo maneje bien, y también todo depende de la actitud de una persona, porque yo creo que, o sea, si tú no llevas algo como actitud, realmente no se te va a ver bien. Vemos a Salvador y Ecuador, súper como compartiendo, y la verdad me gustó más el yonsu que tiene el top. El del medio como que no, no, no me encuentro, o sea, esta es mi opinión. Si tienen una opinión diferente, me lo dejan en los comentarios. Así que vamos para la próxima. Ok, amores, aquí vemos otra imagen en la cual están ya en el hotel, en el hotel, en el cual vemos a Romania, con un vestido súper lindo, me parece súper lindo, y ese vestido como que le va muy bien a su color de piel. Vemos al lado Apollon, en el cual es algo como de dhármata, y la verdad se ve bien, se ve bien. También vemos a Nepal, con un azul, es un azul súper, parece como transparente, la parte de, de, la parte de abajo, en el cual lo vemos bien. Mi favorita de estos tres looks, en Romania, en verdad, este vestido está precioso, es como un yonsu, pero un yonsu súper ligerito, para estar tranquila. Así que, si ustedes tienen una opinión diferente, también déjenmelo en los comentarios, cuál es tu favorita de estos tres. Ahora nos vamos para la próxima. Ok, amores, en esta imagen podemos ver a la Miss Universe de Dominican Republic, o sea, de mi país, República Dominicana, en el cual eso fue una imagen, ella antes de abordar para Israel, en el cual miren la vestimenta. Para mí, para mí, la falda es como que muy cortita, pero hace como que un rejuego para que se vean las piernas, y ella puede verse como que más grande. Pero, yo entiendo que si la falda hubiese sido un poquito más a las rodillas, yo entiendo que se le hubiese, se le hubiese visto súper elegante. Pero, entiendo, el blanco realmente para viajar no favorece mucho. Les explico por qué. Porque, como estás, como estás en acción de sentarte, de buscar esto, buscar lo otro, realmente se puede ensuciar, y no podemos llegar como que súper fashion a Israel. Pero yo entiendo que la acción de ella fue bien. Si tienen una opinión súper diferente, me lo dejan en los comentarios, que yo con gusto lo estaré viendo. Vamos con la próxima, súper rapidito, porque son muchas. Solo elegí algunas para que puedan ver un poquito cómo van los looks. Esta es Miss Universe Thailand. Señores, miren qué lindo. O sea, me parece que el concepto de la falda con el jacket también entero el color. O sea, me parece súper bonito. Ella se ve súper como de reina. Se ve verdaderamente bien. En verdad, creo como que... Creo que es una pieza sencilla, pero a la vez que se ve elegante. Así que le favorece. Si tienen una opinión diferente, me la dejan en los comentarios y quiero leerlas. Bueno, vamos a reaccionar a lo primero que vimos. Vimos esta chaqueta. Chaqueta con el material de satín en un rosado como nude. La verdad, se ve para su color de piel. Se ve muy lindo. Yo, en verdad, lo usaría. Miss Universe Chile. Señores, vean este outfit. Esto fue como para mí como que para la noche. Porque para el día lo siento muy recargado. Lo siento como que esta chaqueta muy recortada. No comprendo bien. No entiendo bien el clima de allá. Pero realmente, a mi parecer, es como un poco calurosa. Que más de Miss Chile. Entonces, la veo un poquito cargada. Creo que con algo... Creo que menos es más. ¿Qué piensan ustedes? Déjenme en los comentarios. Bueno, vamos a pasar a estas dos candidatas súper rapidito. En el cual vemos que esto fue como de noche. Y ellas optaron de usar el negro. Una pieza súper que pega con todo. Vemos como que se le ve como unas botas. Veo que... Veo que está bien. Lo único es que la que tiene la bota como que menos es más. Creo que ella usó este vestido que tiene un estampe aquí también. Las botas. También el bordado del vestido. Que es como corto adelante y bajito y largo atrás. Y vemos a la de al lado súper más sencilla. Con un vestido que le favorece. No lo veo tan mal. Pero si tuviera que elegir entre las dos. Elegiría a la que tiene el vestido más sencillo. Ok, ya amores. Pasamos a Miss Bahama Universe 2021. Ok, vemos aquí este vestido como de diamantes. A lo mismo a ver como que es gris. Realmente le va muy bien el color. Creo que es una tela muy bonita. Y como que en la noche ella deslumbra con esto. Me parece que fue en la noche. No estoy 100% segura. Pero creo que fue en la noche. Y creo que como que le queda bien. O sea, me gustó como se le ve. Ella se ve con una morena muy bonita. Y de mucha actitud. O sea, la ropa que tú lleves con la actitud. Ya eso es todo. Eso es todo. Así que vamos a ver una vez por la próxima. Vamos a ver. Miss Universe Puerto Rico. Vamos a ver. De verdad es muy bonita. Vemos del atuendo. Ella tiene como una falda de estas, vamos a decir, pegaditas. La blusa. Esto para mí, eso es de noche. Este atuendo es de noche. Creo que fue de noche. Entonces, creo que le va bien. Le va bien. No le veo como algo súper exagerado. Creo que la cartera. La cartera como que no sé. La cartera con la banda como que no. No sé, como un conjunto. Si ustedes piensan algo diferente, déjenme en los comentarios. Ok, vámonos con la próxima súper rapidito. Como pueden ver, la Miss Universe Salvador, también croática. Y también Camero. Aquí vemos que las tres, bueno, vamos a decir que Salvador y Cameroon están usando un vestuario súper, vamos a decir, cargado. Pero, la verdad se le ve muy bien. Lo único es que Salvador tenía como que muchas cosas arriba y no sobresale el Jonsu que tiene abajo o un vestido que tiene abajo. No sé bien, porque no lo veo completo. Pero, vemos a Croatia un poquito más sencilla, más, you know, más relajada. Estoy bien con lo que tengo, o sea, no tengo tantas cosas que... La vemos súper bien. Así que, bueno, para mí una de las tres, voy a dejar una de las tres que se vean como que más mejorcita, la que me guste más, la que podía poner que yo. Pero, um, en mi caso, me gusta el de Cameroon y el de Croatia. Croatia. ¿Por qué? Porque el de Salvador se ve muy cargado. Si piensan diferente, déjame en los comentarios. Y bueno, señores, vámonos con la próxima. Y esta imagen, la saqué de su Instagram, Miss Universe. La verdad, esta pieza fue para ponérsela de noche. Fue para una actividad de noche. Y la verdad, la verdad, me encantó. O sea, veo las tres y como que las tres tienen como un estilo súper diferente. Que a la misma vez como que me lo pondría. Me lo pondría. Por ejemplo, vemos a Miss Universe Thailandia con unos brillos azules. El vestido es corto. También vemos a Aruba con un vestido plateado. Pero con unos, tiene como unos diamantes súper lindos. Y tiene como un abierto la parte de la pierna. Que eso le hace como que el vestido cambie y se le vea súper más sexy. Aquí vemos a Miss Universe Laos. Y vemos que ella tiene un top con un top y un pantalón ahogado. Realmente, si pudiera elegir una de las tres, me quedaría con Miss Universe Aruba. Creo que esa pieza es demasiada hermosa. Y bueno, a mí en particular me gustó Miss Universe Aruba. Así que tienen una opinión súper diferente, me lo dejan en los comentarios. Me lo dejan en los comentarios que yo también quiero saber qué ustedes piensan. También, cuál es su favorita. Así que vámonos con la próxima. Antepenúltima. Miss Universe Filipina. Señores. La verdad, se ve muy bien. O sea, creo que fue como que mucho, mucho con demasiado. En el sentido de que eso yo me lo pondría como en una reunión de trabajo. Y no más como Miss Universe. Aunque eso es un poquito más formal. Pero creo como que no me lo pondría. No me lo pondría. Veo que ya es de noche. Lo que me pondría es algo como que me destaque, que destaque mi figura. Y bueno, eso fue lo que se puso. Realmente no me gustó para nada. Así que si ustedes piensan algo diferente, déjenme en los comentarios. Se ve que es una chica súper bonita. Ok, vamos. Aquí vemos a Miss Universe Is Island. Y Miss Universe India. Vemos a India. Vamos a decir, un Joe estupecado. Y con unas, vamos a decir, con una muspanda verde del mismo color del vestido. Realmente se ve muy linda. Se ve muy linda. Vemos a Miss Islian. Islian. Un poquito más sencilla. Creo que como que tiene unos tenis. O sea, no siempre van a estar en tacos. Yo lo respeto totalmente. Totalmente, porque de verdad canta. Pero el vestido está muy bonito también. Pero no me mata. No me mata. No digo diante. Diante me mató. No. Creo que en mi opinión, yo me hubiese puesto lo de Miss India. Creo que está perfecto. O sea, no sé. Y el Miss Islian. Yo creo que con unos tacos. O con unos tacos de media plataforma lo dicen como que he cambiado. Totalmente. Y bueno mis amores, hasta aquí llegó este video. No olviden suscribirse, dar like, comentar. Fue su favorita. Que yo quiero saber que ustedes piensan de todas las candidatas. Esto fue nada más algunas. Porque de verdad son 80. Entonces el video se iba a hacer muy extenso. Solo cogí algunas que se destacaban. Y algunas que pude ver más los outfits. Así que déjenme en los comentarios que ustedes piensan cuál les gustó más. Y todo por el estilo. Otra cosa amores que quiero decirles. Quiero informarles a todos los que se suscriban ahora mismo. Que yo transmitiré en vivo. Miss Universe 20, 21 por aquí lo transmitiré. Empezará a las 8. Así que estén muy pendientes. Porque sé que ustedes quieren verlo en vivo. Quieren verlo bien. Y no se lo quieren perder. Así que de una vez te invito a suscribirte. Activar las notificaciones. Y a que te eches un vistazo de todos los videos recientes. Y le des like. Así que nos vemos hasta un próximo video. Y tengan pendiente esa transmisión que viene el domingo 12. No se lo pueden perder. Nos vemos hasta un próximo videito. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!